El fútbol es uno de los contenidos estrella que puede ofrecer un bar. Es lo que más se ve fuera de casa y el 70% de los bares venden más en los días de fútbol. Planifica la próxima temporada para que se celebren muchos goles en tu bar. Asegúrate de que las redes sociales forman parte de tu equipo. Añade información útil como horarios de apertura, localización, nombre y el teléfono del bar. Incluye imágenes y vídeos que muestren el alma de tu negocio. Publicar la alineación de tu equipo con los 11 pinchos estrella puede ser una buena idea. Crea una porra digital o haz un sorteo con ofertas especiales entre todos tus clientes. Al igual que los equipos prepara los partidos, los bares también piensan la mejor táctica para el día del encuentro. Prepara alguna promoción especial de pinchos y bebida que se adapte a la hora del partido. Optimiza el espacio sin superar el aforo permitido y busca una buena ubicación para la tele. Organiza un concurso y anuncia al ganador al terminar el encuentro para que se queden todos hasta el final. Al igual que los futbolistas, cuando se acaba un partido hay que pensar en el siguiente. El pospartido también se vive en las redes sociales. Añade alguna foto nueva o algún pequeño vídeo mostrando la celebración de un gol. Anuncia los próximos eventos y la posibilidad de reservar sitio. De esta forma, organizarás mejor tu local y atenderás mejor a los fans. El fútbol es una inversión muy rentable en un bar y si quieres sacarle todo el rendimiento, Vodafone te ofrece las herramientas para ser el campeón de liga de los bares.